Fernando, no tenemos que ir a Nueva York para ver Cats, porque ya lo traen acá a Panamá. Pero, sí vamos a ir a Rusia, porque vamos a ver al Mundial de Fútbol. ¿Y qué pasa? Yo les voy a comenzar a hablar de alguien. Ustedes no sienten que Vladimir Putin tiene mucho tiempo en el poder. Bueno, les voy a decir cómo hace. Primero, juega con la Constitución y busca gente que lo reemplace. Y también se crea su oposición. Ustedes están viendo una muchacha que está pasando las fotos y ustedes dirán, bueno, ¿y esa modelo dónde salió? ¿Se equivocaron? No, ella se postuló para la presidencia de Rusia el día de ayer. Ella se llama Zenia Chopsak y es la presentadora de televisión más popular de la Federación Rusa. Ella presenta todos los reality shows del principal canal de televisión ruso. Además, es activista política. También ha sido presentadora de MTV Ruso. Y bueno, por supuesto que es millonaria. Además, tiene una particularidad. Es la hija del mentor de Vladimir Putin. Y ustedes van a ver una foto o varias fotos de ella, donde ella sale como el propio Vladimir Putin. Porque es una persona multifacética. Así como la ven en situaciones absolutamente banales, es una persona que está muy pendiente de la política. ¿Qué pasa con Vladimir Putin? En las últimas elecciones, él se buscó a su propio opositor y terminó ganándole algo así como 60 a 10. Bueno, esta parece ser la estrategia nuevamente. La oposición rusa ha pegado el grito al cielo. Porque, primero que todo, es sumamente difícil ahora tratar de buscar un candidato opositor que vaya contra la presentadora de televisión más popular de Rusia. Y, segundo, además de que es una persona preparada, es multimillonaria y, eso sí, se declara opositora al régimen ruso, dice ella. Pero, lo interesante de todo esto es que Vladimir Putin, hoy que yo les estoy hablando, marca 80% en todos los sondeos en Rusia. Es inmensamente popular. Y hay que ver, esta muchacha de 35 años, cómo va a terminar en el tema. Lo cierto también es que el partido principal de la oposición en Rusia, el partido Yabloco, pues, dice que, bueno, ya se le apartó su espacio para la primaria, pero ese espacio debería ser para uno de los que ahora mismo está en las cárceles rusas y que, evidentemente, no va a ser uno de los candidatos principales, por lo menos, ya que Zenia se ha encargado de tomar ese lugar. Ella presentó un video para darse a conocer en el ámbito ruso y me gustaría que lo viéramos para que vean cómo domina este ambiente de las redes sociales la niña Zenia. ¡Sobtac! ¡Muy 36 años! Y, como y cualquier otro ciudadano de Rusia, ya ahora tengo el derecho a votar a votar a presidente. Ya decidí utilizarlo a votar a votar a votar a votar a votar. Bueno, porque ya se trata de los que normalmente a votar a votar a votar. Morgun предлагan votar a votar a votar. Pero, realmente, no, nada más se vede. ¿Por qué, si los candidatos, los candidatos nos son, nada, ya que los dos, los de verdad, todos los de verdad, no puso. Cuando para esto era la grauera de todos. Quiero volver la oportunidad de votar contra los demás. Este es el primer y el camino de la palabra. ¡Hasta, chicos, bueno, bueno, todos los dejo! ¡Vamos muy сильos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos! La sociedad против всех. Alemanes. Y ojo que Angela Merkel tiene 12 años en el gobierno. Y ni hablar de cuantos presidentes norteamericanos. Así que Vladimir Putin una vez más parece que se va a salir con la suya. Y veremos también, porque lo hemos discutido bastante, el verdadero poder de las redes sociales. Porque Zenia sabe usarlas y vamos a verla mucho en adelante. Como ustedes ven, así mismo como sale en fotos en vestido de maño, también sale en la Duma o sale también en algunas presentaciones o en protestas, encabezándolas, por cierto. Y en la noche se va de discoteca a el Waldrof Astoria. Bueno, ¿qué diferencia hay entre la diputada más famosa de Panamá Este? Bueno, le llaman la Paris Hilton y en muchos países la usan de referencia. Así que me imagino, yo espero que alguna diputada que le gusta esto, lo haya visto, no lo tome de ejemplo. Bueno, diputado o diputado, o cualquier político. O diputado también. Ya la política es demasiado ridícula para que acrecenten ese ridículo.